Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros sobre la segunda parte del vídeo de la semana pasada, que son los imprescindibles para esta temporada. La semana pasada os hablé sobre prendas imprescindibles para esta temporada y hoy nos vamos a centrar en bolsos, zapatos y accesorios. Vamos a empezar primero por los accesorios, ya que es el punto que más resalta, ya que es la parte que está más cerca de nuestro rostro. Yo siempre suelo utilizar collares joya con muchos brillos, sobre todo porque muchas veces en verano me apetece llevar camisetas básicas, muy fresquitas y ligeras, aunque muchas veces llevo como la que llevo hoy, con rayas navi, con un maxi collar, ya le daríamos un toque diferente al look. Podríamos ponerle por ejemplo este en tonos azules, como por ejemplo este en un color verde aguamarina, que luego tiene estos diferentes colores pastel y luego los diferentes brillitos con las perlas. Luego también collares un poco más tipo joya, como por ejemplo este, con las piedrecitas. Collares como por ejemplo estos, que son los collares estos babero, que estuvieron tan de tendencia hace unas temporadas, que ya todavía los sigo gastando porque me parecen muy cómodos y muy resultones para las prendas básicas. Entonces con la camiseta esto le daría ya un toque diferente, ya que es una camiseta blanca y negra de rayas, una camiseta navi, pues con el collar ya le da un toque diferente al look. Luego también pues típicos estos collarcitos así finitos de plata o doraditos, que nos dan un toque un poco más diferente. A que yo este tipo de collares me gusta sobre todo con collos un poco más, con camisetas o tops un poquito más escotados, ya que le da un poquito más de luz a nuestro rostro y en sí a nuestro escote. Luego también las gafas de sol, por supuesto, imprescindibles en todo armario. Yo recomiendo siempre y aunque yo llevo, siempre las llevo graduadas, porque no uso lentillas, porque no me van bien. Entonces yo siempre utilizo gafas graduadas y aunque no utilicéis gafas graduadas, intentad siempre ir a comprarlas en una óptica, donde se aconsejen para que el cristal no os dañe los ojos y no los compréis en cualquier tienda, porque luego a la larga la vista os perjudica. Estos cristales tipo de espejo que están tan en tendencia, de colores así como... Este tiene... En principio se ve como... Dependiendo de la forma en que lo pongas se ve amarillo, como más rosado, como naranja, ¿lo veis? La verdad es que es una pasada y me encantan. Estas me las regaló Víctor por mi cumple y la verdad es que me encantan, son una monada. Luego también los bolsos, por supuesto, bolsos tipo class, cómodos para meter cualquier cosa, para ir a tomarnos algo, para ir a playa o incluso para meterlos dentro de un bolso más grande, para meter todo lo necesario, ya que muchas veces, a muchas nos gusta, como a mí, nos gusta llevar bolsos grandes. Luego también bolsos un poco más coloridos, que este es las que me seguís en el blog y las que visteis anteriores vídeos del haul, por ejemplo, en el vídeo del haul os enseñé este class. Bolsos coloridos para darle un toque diferente a los looks, sobre todo si os gustan los bolsos muy atrevidos como este. Luego también los bolsos bandolera, como por ejemplo este en color camel, este es de mi saco, lo tengo desde la temporada pasada, me lo regalaron mis amigas por mis cumpleaños y la verdad es que me encanta, es una auténtica monada. Tener un bolso camel para el verano, la verdad es que es un punto fuerte, sobre todo si tenéis calzado, que tenga este mismo tono, ya que en verano solemos ver muchas sandalias en color camel. Luego también un bolso blanco, yo no tengo uno totalmente blanco o grande, pero en pequeñito siempre me gusta tener alguno, sobre todo para los looks de noche, suelo utilizar este tipo de bolso, porque me resulta cómodo de llevar, ya que muchas veces llevar toda la noche un bolso de amano y veces que se me hace un poco pesado, depende del sitio donde voy. Y llevar bolsitos así, para colgarlo solo en el hombro, me gusta. Y para diario también suelo utilizarlos. Luego también los maxi bolsos, como por ejemplo este, este es tipo capazo, que este viene muy bien para ir a la playa, que es lo que os he dicho antes. Podemos meter, ya que se abre fácilmente, porque no tiene cremalleras, solamente tiene el cierre este con el imán, pues metiendo un clash con todo lo necesario, sería suficiente. Luego también por ejemplo este, que el azul se va a ver mucho esta temporada, como cada temporada en Navi, es uno de los colores que más se ve. Este es un azul eléctrico bastante llamativo, como podéis ver. Y bueno, tener un bolsito de algún color, que no sea el negro, podemos sustituirlo por el azul en verano, y pues servirnos perfectamente, para ir a cualquier sitio por la mañana, para ir a trabajar, para meter todo lo necesario. Y luego ya tener un bolsito, también igual grande, pero en un tono un poco más claro, como por ejemplo este, en color beige. Este también es de capazo, pero sé que tiene cremallera. Luego nos pasamos a los zapatos. Empezamos con las cuñas. A mí me gusta siempre tener unas cuñas, porque me resulta muy cómodo, ya que entre semana, llevar un gran taconazo, hay veces que se me cansa un poco el pelo, se me carga mucho la parte delantera. Entonces las cuñas vienen muy bien. Yo tengo estas en tono beige, y luego estas en azul clay, que las voy a utilizar, tanto entre semana, como los fines de semana. Luego también tener unos zapatos de tacón, para algún evento especial, ahora que llegan las bodas, ya han pasado ya la época de comunidades, ahora también llegan bautizos y bodas. Y bueno, tener estos tipos de zapatos, vienen muy bien, sujetos a la pulsera, para que el pie no se baile, y que tengan, si os pasa como a mí, que el zapato completamente abierto de delante, el pie os da la sensación, de que se va, que se desliza fuera del zapato, intentar buscar un zapato, que sea un poquito cerradito por delante, pero que tenga unas aberturas o algo, para que el pie respire un poco. Luego también, sandalias planas, por supuesto, yo tengo estas en color camel, son de polipiel, y las que son, una auténtica monada, tienen este, estos detalles de purpurina, y luego la suela de esparto, que está tan en tendencia, desde la temporada pasada. Y luego tengo también estas otras, que el verano pasado, no llegué a enseñar a las las en el blog, y que tienen esta, esta suela así como de, de goma así rara, que luego también las hemos visto, esta temporada, en zapato tipo Oxford, y también en mocasines, y la verdad es que este calzado, resulta muy cómodo, sobre todo si es de piel, o de polipiel, sobre todo para los días de diario, que no nos apetece arreglarnos demasiado. Luego también mocasines, yo en verano me gusta utilizar mocasines, es sustitutivo de las, de las bailarinas, ya que las bailarinas, son muy vistas para mí en invierno, al menos yo gasto mucho en invierno, y en verano me gusta utilizar, algo más diferente, que son los náuticos, porque normalmente en invierno, no se suele ver este tipo de calzado. Y luego por último, unas deportivas, unas deportivas así tipo commerce, en algún color alegre, como estas rosas, estas son de paredes, ya tienen ya unas cuantas temporadas. Y nada chicas, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, manitas para arriba, y suscribiros en el canal, muchas gracias por ver los vídeos, por vuestros comentarios, y por vuestros likes, y nada, espero que os guste, y muchos besos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.